Las imágenes que veíamos recién de cuando la camioneta era arrastrada, es una imagen captada por una cámara de seguridad del cuerpo de bomberos voluntarios, del cuartel de bomberos voluntarios que está allí, en esa zona. Ahí vamos a ver cuando pasa la camioneta. Lilian está ahí para mostrarnos a cuánto está eso, cuando pasa la camioneta, cuánto está de, digamos, el precipicio donde cae. Bueno, el precipicio, ¿no? Porque no tiene una altura muy importante, pero el borde, digamos, donde está ya el arroyo Lambaré, donde cayó la camioneta. Así que vamos rápidamente contigo, Lilian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Compañeros, buenos días para ustedes. Y aquí estamos sobre la calle Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Lambaré. Este es el cuartel de bomberos voluntarios. Aquí frente mismo estamos. La cámara de seguridad que había captado, las imágenes que hemos visto reiteradas veces, se encuentra justamente aquí a mi derecha. Ahí podemos ver que está la cámara de circuito cerrado que registró todo el trágico momento. Aquí está el cuartel y a unos 20 a 30 metros nada más se encuentra la valla de seguridad, las barandas y unos metritos más podemos ver que se encuentra el barranco, el precipicio en donde se encuentra el arroyo Lambaré. Vamos a ir caminando hasta ahí, compañeros, para poder mostrarles, primeramente, la barrera de seguridad y luego también el arroyo. Podríamos ver ya mucha gente llegando hasta aquí, mirando. Del otro lado se encuentra el colegio de Lambaré. Esta es la barra, estas son las barandas que fueron colocadas el día de ayer. Se puede ver aquí algunos más gruesos que el otro. Esto tiene hormigón adentro. Se podría llegar a mencionar de que podría ser algo resistente, pero los espacios dentro de cada oro definitivamente sí puede fácilmente una motocicleta ser arrastrada y no va a poder obstaculizar su paso y su caída al arroyo. Hay mucho espacio dentro definitivamente y unos poquitos metros más aquí ya podemos ver el arroyo que, por cierto, lleno de basura con un color negro, compañeros, bastante llamativo porque ha caído muchísima lluvia en estos últimos días. Suponemos de que aquí puede vertirse agua que provenga, líquidos que provengan de algún tipo de fábrica porque el color es negro, azul, marino, oscuro más o menos y vemos la cantidad de basura también que quedó en este arroyo. Solamente son 30 metros de lo ocurrido donde se ven las imágenes del circuito cerrado del cuartel de los bomberos aquí de Lambaré. 30 metros ya podemos ver el barranco, el precipicio del arroyo de Lambaré que poco a poco va consumiendo. Ustedes pueden ver también el muro de contención en donde hay muchísimas casas, el colegio detrás de esto. De a poco va consumiendo la tierra y también el muro de contención como ustedes pueden ver ahí justamente en las imágenes. Bueno, primero la barrera que pusieron es un disparate, los espacios que hay hacen que se conviertan eso en una trampa mortal. Alguien que quede atrapado probablemente va a terminar ahogándose allí o peor, digamos, la fuerza del agua puede desmembrar a quien quede atrapado en eso. Y entre los hierros que colocaron, es un disparate eso. A ver si podés oponer otro lado en primer plano, es una locura lo que hicieron allí. No sé a quién se le ocurrió hacer semejante mamoteto. ¿Qué es lo que es eso? Es una justificación después de lo ocurrido. Es un absurdo. O sea, supone esto con toda la correntada, que vos que es atrapado ahí, como el espacio es tan grande y la fuerza del agua, supone que alguien quede de pie en ese lugar. Eso puede desmembrar el cuerpo de una persona, la fuerza del agua. Es una locura. Es una improvisación más. Una improvisación más. El intendente se llama Guido González y es del Partido Colorado. Sí, sí, el Partido Colorado. Un disparate, un disparate. Bueno, y lo otro, bueno, ahí estamos, vemos la caída importante. El barranco tiene ahí, por lo menos es tener unos 3 metros, 4 metros de tener de altura, por lo que pudimos ver. Y las aguas negras, yo no sé si eso es, no sé si es el desagüe cloacal que termina en el arroyo. No es porque me da la impresión de que son aguas negras, o sea, aguas, digamos, de... De residuos cloacales. De residuos cloacales. Tiene toda la pinta, ¿eh? No me extrañaría que... Yo no sé si la maré tiene, no creo que tenga todavía un sistema de desagüe cloacal. Así que no sería nada extraño que esto sea parte de los residuos que quedan de los sanitarios. Pero bueno, esta es la imagen que se presenta hoy del arroyo. O sea, si tenemos en estos días, por suerte no hay pronosticado, porque si llegamos a tener otra vez diluvio como lo que tuvimos aquella triste jornada, la situación va a estar casi la misma. Y después lo que decía Lilian, se ve cómo fue carcomiendo la base de estos muros de contención. En realidad deberían estar mucho más alejados, de hecho, del arroyo, ¿verdad? No podrían haber estado tan cerca del cauce del arroyo. Estos ahí quedan prácticamente flotando. ¿Eso qué es arriba ahí? Es un puente. El puente da de la calle prácticamente donde termina la calle Santa Rosa de Lima a la otra calle donde está el Colegio Nacional de Lambaré. Este puente, Luis, y audiencia, fue inaugurado o reinaugurado en julio del 2022. Hace un año y meses. Cuando inauguraron ese puente, están las fotos que subió la Municipalidad de Lambaré en su cuenta de Facebook. Ahí vamos a mostrar justamente. No había ninguna valla de seguridad. Porque el jefe de gabinete de la Municipalidad de Lambaré dijo estos días en Radio Monumental que sí pusieron una valla, pero que se robó, que llevó el raudal, que varias veces lo hicieron. Bueno, julio del 2022, habilitado el puente Santa Rosa para el paso peatonal en la calle Santa Rosa y el arroyo Lambaré del barrio Santa Rosa. Guido, intendente, reconstruyendo Lambaré, dice. No sé si podemos mostrar la siguiente foto. O sea, mintieron porque no hay valla. No, no sé si mintieron. Pero si empezó. No, no está. No hay ninguna valla. Pero si no hay una valla. Sí. Y son fotos oficiales. Está clarísimo. Valla, valla. Mintieron. No hay ninguna valla en ese momento. Y ellos inauguraron el puente. ¿Por qué cuando inauguraron el puente no hicieron ya una obra allí de contención mínima, un poco mejor que esta que hicieron ahora? Que es una improvisación vergonzosa, me parece a mí. Y encima estaban metros de un colegio, decimos. Ahora, fíjense. Sí, claro. Ahí está el colegio. Son tan cachivacheros nuestros municipios. Toda la parafernalia para un puentecito de mora hundanga. Dios mío, esto no es para que vaya a inaugurar el intendente. Mirá lo que es. Una pavada el puente. Sí. De hecho, los comentarios de la gente en la red social Facebook. Quiero ver si era un puente levadizo lo que iba a ser eso. Ahí dice, por ejemplo, corre caminos Bip Bip Ríos. Dice, muy lindo el pasamanos recién pintado. Ahora, a continuar el puente para vehículos para que sea más interesante aún. O sea, le pide una obra de verdad. Claro. O sea, a ver, vamos, no está mal que hagan, pero estas obras no son para hacer todo el show. Es una pavada. Lambaré es uno de los municipios que más recauda. Estamos hablando de uno de los tres municipios más importantes de Central. No, es un barrio. Sí. Es una ciudad enorme, Lambaré. Para que el intendente se vaya para inaugurar este cachivache. Vamos, por favor. Y vos sabés que... Una pavada. Y nada. Y no puede ser que después del accidente terrible que se tuvo, la solución sea el mamotreto a usted que pusieron ahora allí. Cuatro semáforos viejos. Pero, ¿qué? ¿Verdad? Cuatro potes de semáforos. Claro. Claro, por supuesto. Pero a mí lo que me llamó la atención fue lo que dijo Guido González, que a él le sorprende lo que pasó, porque es la primera vez que un raudal así ahí en Lambaré. Él no vive en Lambaré, evidentemente. No, por favor. Evidentemente que vive, no sé, en Villeta, en Curuatu. Él no conoce su propia ciudad, porque ¿cuántos casos de raudales que arrastraron vehículos? Inclusive hace tres años la mujer que fue arrastrada. ¿Recuerdan ustedes en esa Micho Vici tipo, creo que tipo Pajero Junior tenía a la señora y terminó falleciendo la mujer ahí en Lambaré? Por supuesto. Por supuesto. Sobre Bruno Ullar y sobre Luis María Rebaña. ¿De dónde sacó Guido González que nunca pasó algo así? Sobre el río. Apa. A ver, Lilian, no sé, algo para cerrar. Estamos viendo allí las imágenes. ¿Algo para cerrar? No sé, los vecinos protestan, alguna cosa más para que podamos decir, Lilian. Por el momento aquí hay mucho silencio. La verdad que prácticamente nadie se encuentra en estos lugares cercanamente. Hay gente que sí viene a mirar, como bien les decía hace rato, vinieron a mirar el lugar de la tragedia. Más que nada son personas de otras localidades curiosas que vienen a mirar. Y sí, efectivamente decían, esto es una total vergüenza. Y aquí quiero mostrarles cómo fácilmente una persona puede caber, incluso dos, se podría decir también, una motocicleta. Ni qué decir. Y también nos mencionaban y nos invitaban a que podamos ir a otros lugares. Porque dicen que en otros lugares la situación es incluso peor. Peor, que está totalmente descubierto y es totalmente criminal la situación de las calles que tienen un precipicio al arroyo. Hace rato estábamos mostrando... ¿Sí? No, pasa del otro lado, pasa un poco del otro lado para que vean más la gente. Si estuvieras allí parada cuando se viene el raudal, pasa un poco del otro lado. Si bien Lilian no es que tenga una altura para jugar básquet, es de mi club, pero acércate un poquito. Acercate hasta la valla. Acercate hasta la valla. De vuelta, hacia la valla, ¿no? Hacia la valla. Esto es lo más sano. Sí. O sea, mirá lo que es eso. Ah, es posible. Si vos tenés una correntada fuerte, te chupa por abajo. Es imposible que vos te puedas resistir ahí. Claro, lo hicieron para justificar que una camioneta no va a pasar de vuelta. Sí. Pero una persona va a ser parada. Para eso está ahí eso. Sí. Ocurre que también se junta muchísima basura, ¿verdad? Entonces necesitan esos espacios para la basura. No sé cómo decirlo. Pero es más, es peligroso incluso que eso esté así ahí. Porque digamos... Es una improvisación. Una verdadera improvisación. Ahora tenemos que preguntar cuánto invirtió o gastó. Esto es un gasto más que una inversión. ¿Cuánto gastó el intendente en esto? ¿Cuánto va a justificar después? Claro. Pues miren, Lilian, contando. En tu experiencia, imagínate que se viene una correntada, te empuja el agua. Definitivamente no creo... Daría un 5% de probabilidad de que yo me pueda salvar. A no ser que me pueda agarrar de alguna de las vallas. Pero definitivamente esto no es para nada ni una sola posibilidad de que una persona pueda salvarse, Luis, compañeros. Ese realmente terrible con la correntada, con el raudal tan fuerte. Si no muero al caer al barranco, me muero de un golpe con esas vallas. Yo además no entiendo nada de herrería ni de metalúrgica, pero esas barras que están horizontales, están soldadas del lado de atrás. Y me parece a mí que con la presión que va a tener la basura, los escombros y compañía, se va a desoldar. Porque creo yo tendría que estar soldada del otro lado, me parece. No, 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 está soldada delante, sino claramente vos no entendés nada de herrería. El otro lado está, está bien. Está bien. Ahí está. Sí, sí, no. Ahí están soldadas. Sí. Esto sí tiene hormigón. Esto tiene hormigón, estos que son más... Sí, no, la base, la base, está bien. Ah, adentro tiene hormigón. Pero estos son... Esto es... Pequeño. Sí, adentro, adentro. Algún ingeniero arquitecto nos tiene que explicar qué es lo que quisieron hacer. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Atajar vehículos y nada más? No, yo creo que es una escultura moderna y nosotros no estamos entendiendo. Probablemente sea una obra de arte, este... Y ese es el objetivo en realidad. Porque es muy estético, ¿no? Viste que ahí con el paisaje y el puentecito de Morondanga queda todo muy lindo. Son unos... Está todo pintado. Está todo pintado, muy lindo está. Sí, faltan grafitis y ya está, se completa. Unos postes viejos que encontraron y juntaron. Sí, y en breve van a poner un cartel gestión Guido González. Sí, sí, faltó la foto de inauguración de la obra. Gracias Lilian. Dale compañeros. Gracias, gracias, qué bárbaro, qué notable. Bueno, esto está a 100 metros de la municipalidad, Luis. Sí, bueno. Ahí está la municipalidad de Lambared, ahí al lado. Gracias. 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 Gracias.